Este, hicimos un paso importante, todavía no hemos logrado nada, este es el primer paso y pues ahora se viene un partido también más complicado donde estamos conscientes y tenemos los pies sobre la tierra que tenemos cosas todavía aún que mejorar a pesar del resultado y pues primeramente Dios en Puerto Rico nos va bien. Jorge, y una de las variantes de Guatemala es que tuvo diversidad de anotadores, no se dependió de un solo jugador. La unión de grupo fue lo que hizo esta variedad de anotaciones, sabíamos de que no queríamos ser protagonistas individualmente sino que colectivamente y eso fue lo que nos hizo tener un marcador de esa magnitud. Alcanzar un poco, ahora en terreno desconocido con Puerto Rico, ¿cómo llegar? Este es un golpe de confianza para el grupo, sabemos como te dije recién, va a ser un partido más complicado pero tenemos los pies sobre la tierra, sabemos que no hemos logrado nada, este es el primer paso y esperamos en Dios poder sacar los tres puntos. Gracias.